¡Suscríbete! 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 ¡Tequila! ¡Suscríbete! 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 ¡Tequila! Guila Cuando peigan las hojas El paso de los días Mil noches solitarias Serán distres y frías Cuando solo comete Siéntame la colía Besaré tu retrato Y tus cartas noche y día En ella pensía Que mucho me quería En ella me juraba Que mucho tú me amabas Viste aquella noche Pensé que volvería Pero solo volvieron Mil noches Tristas y frías En ella me decía Que mucho me quería Que mucho me querían Después de aquella noche Pensé que volvería Pero solo volvieron Mil noches tristes y frías Suscríbete en el canal Si quieres ver Y si quieres que rhythm Las envíes